Amigos de Sensacine, estoy súper contenta porque estoy platicando aquí con el mismísimo Omar Chaparro, quien ahora también es un gran entrenador Pokémon. ¿Cierto, Omar? ¿Cómo estás? Cuidado, muy bien. Muchas gracias. Cuidado. El otro día, igual, navegando en las redes sociales, decían como de, no, pues las batallas clandestinas Pokémon, imagínense que fueran aquí en México. Yo te pregunto a ti, si tú fueras un entrenador Pokémon en la vida real y pudieras organizar una batalla clandestina de Pokémon, ¿en dónde estaría cool hacerlo? Ay, pues en esta palapa, ¿no? Un caso así. En la Arena México, ahí con los luchadores. En la Arena México está mejor. Sí. Ya no sé si sería tan clandestina, pero estaría increíble. Sí, eso sí ya estaría más freso. Y me estaban contando mis compañeros que aparte del recibimiento que tuvieron tus compañeros en el set contigo, fue bastante muy bonito, que todo el mundo se refiere como de, ay, Omar, es súper simpático, súper alegre, todo. Cuéntame tu experiencia en el set, porque también trabajar con CGI. Sí. ¿Fue tu primera experiencia en esto? De este tamaño, sí, había hecho una, hice una película en Gales que se llamó Show Dogs, donde prácticamente tengo un tigre que también lo hicieron en CGI y un panda, bebé. Sí. Pero no al nivel de Pokémon. Estos son grandes líderes. De Pokémon, sí, la verdad, fue una experiencia increíble. Pero yo me porté buena onda porque me gusta portarme buena onda. Eres buena onda. Pero la verdad, la verdad, me sorprendió mucho eso, ¿eh? Yo dije, voy, llegué como en pañales, dije, a ver, voy a los estudios de Harry Potter en Londres. Entonces, sabía el presupuesto de esta película y desde que llego, o sea, una limosina por mí, primera clase, el avión, el hotel, el camper más grande que mi departamento. Y dije, ¿qué onda, no? Claro. O sea, un nivel. Entonces, yo esperaba que la gente fuera súper payasa. Sí. No, el director le hablaba igual a Justice Smith que al que ponía la cámara, que a mí, o sea, fue como una hermandad muy bonita y eso me llevo. Digo, creo que entre más grandes las estrellas, son más aterrizados. Yo crecí en una generación donde Pokémon era lo máximo. O sea, yo sí era niña de Pokémon con los videojuegos, todo. Entonces, ver que un mexicano, eso ahora un entrenador Pokémon, para mí fue un éxtasis total. Platícame tú, ¿qué responsabilidad fue esta? O sea, entrar a una comunidad tan fanática, mexicano y en un universo tan popular. Platícame. No, hay una comunidad mundial, ¿no? El Pokémon está en todo el mundo. Yo creo que, a diferencia tuya, yo no era fan de Pokémon, porque creo que soy una generación odoso, poquito más atrás que tú. Entonces, obviamente, conozco, ¿no? He oído hablar de Pokémon, pero no sabía el peso que iba a representar el ser entrenador Pokémon y más de un Charizard. Yo me di cuenta, ¿sabes cuándo? Cuando salió el tráiler. En el tráiler aparezco un segundo. No, pero ahí todo el mundo se dio cuenta que eras un entrenador Pokémon. Por eso, pero yo dije, ah, pues hice una película de Pokémon, ojalá y les guste. ¿No? Y de repente sale el tráiler y empiezo a ver comentarios, porque, no manches, el Charizard, Pokémon. Incluso mis haters me ponían, te odiaba, pero ahora eres el puto amo. Te cambió, te cambió todo. Yo dije, wow, pues qué suertudo soy, ¿no? Como que esto llevó a un total hype en redes y yo vi que hasta tú mismo pusiste, compartiste algunos de estos memes de así de, primero trabajaba en tal y ahorita ya soy entrenador Pokémon. Entonces, eso también está muy bien. No, había unos muy chistosos, ¿no? Había hasta, fue en la época de los Oscars donde estaba el meme de Randy Cooper y Lady Gaga, que estaba como tocando el piano, que le dice, ¿tú eres entrenador Pokémon? Le dice, no. ¿Y ese Charizard? ¿Qué cosas así? No, muy chistosos, muy chistosos. Finalmente, ¿quién es tu Pokémon favorito? Híjole, pues tengo que decir que mi Charizard. ¿Tu Charizard? ¿No es Pikachu? No puedo tener los dos. Puedes tener los dos. Sí. Sebastián ama al Charizard, pero yo a Pikachu.